... Continuamos, continuamos en este espacio, buenos días RD para María de los Ángeles, para el amigo Minaya y para mí es gran placer tener aquí al buen amigo y diputado Tobías Crespo. Bienvenido Tobías de nuevo a este espacio que es suyo. Buenos días Ángel, gracias por la invitación. Muy afortunado de compartir contigo, con Jorge y con María de los Ángeles aquí en Buenos Días y saludando a los televidentes. Déjeme iniciar con lo que el patrón ahorita... Tu lenguaje cultural está difícil. ¿Qué habla más? No estoy triste eso, María. ¿Qué habla más que él hablara? No, no, no. ¿Y por qué tú estás así, María? Es que yo estudié esa ley. Cuando la ley se puso en vigencia, hice un reportaje, entrevisté a Tobías. O sea, yo estoy enamorado de esa ley, pero él mismo se puso en contubernio con mi amigo querido, el senador de Cotuí, el presidente de Fenatrado, porque la gente no sabe, pero era el presidente de Fenatrado, aunque no parezca camionero. Entonces, hay todavía un proyecto de ley para modificar una ley que no ha sido todavía... Ni siquiera el 25% se ha puesto en vigencia de esa ley, más o menos, ¿verdad? Se creó el INTRAN, se le cambió el nombre a la MEA, ahora DIC, pero ahí están los 11 reglamentos que creo que se han aprobado, pero la ley está siendo distorsionada. El tema de los motoristas, ahí quedó. Ahora hay un... Hugo Vera dirige un gabinete, pero también el ministro de la presidencia es el encargado de la OPRE, prácticamente. Entonces, no entiendo tantas distorsiones, todo lo que está pasando en este corredor de la charla. ¿Cómo tú defines eso, Tobias? Mira, un verdadero desorden lo que ha hecho este gobierno con respecto a la aplicación de la ley 6.3.17. Lo primero, una contrarreforma. El ministro de la presidencia, que es el responsable de todo esto, yo digo responsable, aparte del presidente Luis Abinader, que ha dado dos decretos que llevan a una contrarreforma. ¿Por qué digo esto? La ley 6.3.17, que como tú muy bien dices, nosotros hicimos un periplo de 12 años y pico, casi seis años en el Congreso, estableció todas las atribuciones del INTRAN, 41 atribuciones del INTRAN, ahí no nos quedó nada. El 21 de febrero cumplió cinco años la ley. El presidente Luis Abinader llega y entonces designa por decreto a lo que le llaman la Oficina de Movilidad Sostenible, tanto urbana como interurbana, en sus tres articulados, en los tres mandatos principales de ese decreto del presidente Luis Abinader, 3.89-21, le quita funciones en primer lugar al INTRAN, porque las funciones de plan, el órgano rector y regulador del sector es el INTRAN. Aquí se atacó mucho, que habían 10 instituciones. Bueno, la eliminamos, ¿verdad? Con la ley 6.3.17 creamos el INTRAN y entonces con esta Oficina de Movilidad se le quita competencia al INTRAN. Se le quita competencia incluso a Alianza Público-Privada por el tema de que este gobierno tiene una vocación privatizadora y todo lo que es del Estado lo va a regalar, porque el fideicomiso no es una privatización ni una capitalización, es un regalo, para no decir otro término que jurídicamente y penalmente tiene sanciones. Y entonces le quita competencias también a la OPRE, porque hay un gran conflicto entre el director de la OPRE y el ministro de la Presidencia. Pero eso se resuelve, porque para eso está el presidente. Y cuando hay conflicto de competencia entre funcionarios, también está la justicia. ¿Y cuál es el rol de Hugo Verde, entonces? Peor aún, el presidente peor aún le pone por encima, y esto, yo quiero decir que el transporte es algo muy serio, la movilidad, el tránsito, la seguridad, lo que impacta es la economía. Para usted poner a un cómico, a un humorista, y déjeme decirle que yo lo digo con responsabilidad. No, pero no fue a Freddy Vera. No, pero esto es muy serio, y lo digo con responsabilidad, para uno poner a una persona que aparte de quitarle competencias a un técnico del sector, porque tú dirás que empezó el primero con chiste, creo que es la primera vez que lo oí. Eran unos chistes, unos programas que hacía. Pero nada, lo que le digo es que tú... Era usted que lo veía. Él solo. Tú, estamos hablando de algo muy serio, uno se ríe, Ángel, uno se ríe, tú que fuiste diputado, después uno trabaja 5 mil horas de comisiones, y una comisión de 15 diputados, 400 y pica de comisiones, vistas públicas, hubo una experta argentina, pagada por el gobierno, con 27 años de experiencia en transporte terrestre, para que nosotros veamos este desorden. Entonces te ponen a un director de gabinete también, aparte de la oficina de movilidad, que le va a quitar competencia a la OPRE, a la INTRAN, a la ONSA, porque al final el FITRAN, que es un fideicomiso que está manejando el ministro de la presidencia, vincula de manera adherente y, como dicen, vinculada a todos los corredores que van a entrar. Son 16 corredores, han entrado 3 y hay problemas. Entonces, pero no solamente eso, sino que, como bien dice nuestro amigo Ángel, el gobierno ha propiciado este problema, ha puesto a ratón a cuidar el queso. ¿Qué significa esto? Que es difícil que cuando los intereses del sector tú los pones a dirigir, nosotros podamos tener un órgano regulador, un órgano que establezca la política pública de manera fuerte. Pero yéndonos al tema... ¿Por qué en la ley tú estableciste que le entregaran esos corredores, esas rutas gratis? No, no, no. A los sindicalistas. Entonces, ahora el gobierno quiere eliminar a la ONSA y el Estado se va a quedar sin respuesta. Mira... Si toda esa gente se va a huelga, ¿qué vamos a hacer? María de los Ángeles, no es así. La ley establece, en primer lugar, que las rutas son del Estado, que es el que las construye, le da mantenimiento, voy a ir, porque hay una violación a la ley también, en los corredores, no solamente con los decretos. Que es el que las construye, las conserva, le da mantenimiento. Que las opera, porque esto es un servicio estratégico para el país. El transporte no es como dice el ministro de la Presidencia, que debe ser rentable. Yo entiendo que debe ser rentable, pero debe ser rentable también los privados, que se reservaron mil millones de pesos para fondear estos corredores, porque lo que llaman el punto de equilibrio, y porque establecieron un peaje sombra para dar subsidio, no se va a alcanzar. Entonces, se está subsidiando... Ah, pero es cierto lo que... Espérate, es cierto lo que hubiera denunciado en ese sentido. No hubiera, fue un diputado del propio PRM del gobierno, Elías Mato, colega nuestro, diputado, vicepresidente administrativo y financiero de FENATRANO, denunció que en diciembre se le transfirieron 50 millones de pesos. Después vi a un colega nuestro, senador, decir que no fueron 50, que fueron 40, y que hay mil millones, y que hay mil millones, aparte del gasoil subsidiado, y que hay mil millones ahí para seguir dando ese subsidio. Al privado, pero entonces el gobierno te saca la onza, te saca el público. Entonces es un absurdo que lleven al presidente de la República a montarse en un vehículo privado, que yo estoy de acuerdo que haya transformación, que haya modernización, que haya vehículos en buen estado, que haya choferes certificados, que haya frecuencia, itinerario, seguridad de que el pasajero va a llegar del origen al destino de manera segura, y a una tarifa justa, eso es lo que apuesta la ley, a una masificación, a una colectivización. Pero lo que se está haciendo está violando la ley, porque también las rutas, dice la ley, cuando el Estado no la puede operar con los sistemas masivos, que es la apuesta, el metro, el teleférico, los trenes, los tranvías, los BRT, que son las rutas de buses de alta capacidad, entonces la puede concesionar a través de una licencia, María, por cinco años. Entonces el fideicomiso que se está dando es por 20 años, mientras la ruta, dice la ley, que es por cinco años, el gobierno le está dando cuatro periodos más, tres periodos más, por encima de la ley, y la ley dice que es renovable cada cinco años, pero tres meses antes, se revisa. Revisión. Se revisa. Además todavía, que el empresario pone el dinero, pone la inversión. Pero aquí no está poniendo nada, hay una garantía, hay una garantía del banco de reserva, y lo digo yo que he leído, porque el fideicomiso no es malo, lo pernicioso y lo peligroso es el contrato que soporta el fideicomiso. Cuando usted va a esos contratos, que es de derecho supuestamente privado, y no hay una ley de fideicomiso público, el mismo presidente Luis Abinader retiró Punta Catalina, porque no había una ley de fideicomiso público y público-privado, entonces de entrada estos tres fideicomisos caen en la ilegalidad, porque hasta que no se apruebe esa ley, porque la ley 189-11 fue para el desarrollo de vivienda de bajo costo, lo que le llaman el BBC, ¿verdad?, el fideicomiso de vivienda de bajo costo. Luego se puso ahí el redevial, que cae en la ilegalidad, parquea de TRD, y los 22 fideicomisos que este gobierno está experimentando caen en la ilegalidad. Ojo, a la gente que está presa, no está presa por cumplir la ley, no sé si me entienden, es por violar la ley, y eso de manera franca nosotros lo estamos diciendo con mucho tiempo de antelación de que se está violando la ley. Entonces María, te asignan las rutas. Primero, la ley dice que debe licitarse para que entren diferentes proveedores, ¿verdad?, que mejor proponga frecuencia itineraria. Se licitó entre, sí, se licitó. No, en este caso no se licitó, ¿no sabes por qué? Entre los sindicalistas que apoyaron al PRM. Bueno, porque el presidente entiende que amarrando a los de arriba tiene a los de abajo, y no es así, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con Ángel, porque ahí no se está involucrando, porque la ley manda a integrar a los cobradores, a los choferes, a los propietarios, que es lo que no se está haciendo. Se está imponiendo una figura que se llama el fideicomiso, que la ley no manda. El fideicomiso es una opción, pero no una obligación, ni siquiera la mejor, ni siquiera la mejor, porque tú puedes operar como cooperativa, como SRL, como compañía por acciones, como SAS, hasta como prestador individual, que existe esa figura a nivel comercial. Lo único que la ley te obliga es a dejar el concepto de sindicato, porque eso no es un sindicato, es un negocio, en el cual el ciudadano se desprende de dinero de su bolsillo para pagar un servicio caótico, disperso, mal servido, atrasado, y donde nosotros entendemos que los corredores deben avanzar, pero cumpliendo con la ley. Entonces, desde las fuerzas del pueblo, hemos planteado nuestra posición de que el presidente está retirando la onza, llevando el pasaje de 15 pesos a 35. Miren Los Ríos, que es mi zona de la circunstancia. El corredor de la Churchi empieza en la Jacobo Masluta. No recoge pasajeros hasta que no llegue a la capital, al Distrito Nacional, hasta el puente ahí. ¿Por qué? Porque hay una ruta con la cual no se pusieron de acuerdo. ¿Pero por qué no se pusieron de acuerdo? Porque hace falta liderazgo. Es el Estado que tiene que poner a esa gente y sentarlo ahí y decirle, tú no estás de acuerdo, vamos a ver las condiciones. Pero para eso tiene que tener credibilidad. Es decir, no puede ser el que cuida el queso, el ratón que cuida el queso, porque tiene intereses. Entonces, ahí tiene que haber personas con suficiente credibilidad para sentar a todo el mundo y decir, no, la ruta viene de tal punto a tal punto, y todo lo que están ahí deben entrar, no obligándole a un fideicomiso, sino al mecanismo. Entonces, pasa por la República de Colombia. Sacaron la onza C4, que yo recuerdo que desde una trate, yo cogía de los alídeos del norte, pagaba 10 centavos con un token que parecía a esto y hacía el transfer, y podía llegar hasta Cancino, porque funcionaba. El esquema de una trate fue el primer esfuerzo de colectivización en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que después lo tumbó Salvador Ebranco por conflicto entre propios dirigentes del PRD. Pero eso funciona, el transporte público masivo funciona. Pero entonces... La integración técnica, operativa y tarifaria también funciona, pero tiene que ser el gobierno lidereando, no sé si me entiendes, sí. Sí. Dejaron sin servicio Villamarín, detrás del 9, Villamarina, los barrios del Caliche, Los Pinos, todos los barrios de La Guayubín, La Río Grande, ahí por los próceres. Ahí va, ahí va. Tienen que ir a pie, a la República de Colombia para ponerse en contacto con el corredor y bajar a la feria. Eso se va a llenar de carritos. Pero un motorcito te agrega a los 15 pesos. 100 pesos. Oye, tenía 15 pesos, hola, te lo aumentan a 35. Y entonces tiene que pagar un motorcito para llegar a ese punto, para bajar a la feria. Pero... Es decir, que el pasaje aumenta más de 200%. De esa explicación que tú das, Tobías, a mí me queda la confusión de que si el propósito es eliminar la onza. Sí, el propósito final es eliminar la onza, privatizarla. Pero eso es loco, eso no puede ser. No, no. El Estado sin... Te voy a mandar, Ángel, el contrato del Fitran. Y donde ahí no se habla de la onza. Ahí no se habla de la opres, porque no es solamente la onza. El metro de Santo Domingo lo van a privatizar también. Es decir, privatizan la onza. Pero ya son empresas públicas, tanto la onza como el metro en la ley que tú... No, pero el Fideicomiso no es público. Te crean un patrimonio autónomo, independiente, donde no hay transparencia. No tienes que cumplir con la ley de compras y contrataciones. No entra la Cámara de Cuentas. No entra la Contraloría General de la República. ¿Pues empresarios van de robos? Claro, y te dan subsidios. Mira, el Fideicomiso del Fitran dice que de inicio el ministro de la Presidencia transfiere 750 millones de pesos al Fitran. Y que durante los presupuestos de todos los años, sin definir el monto, puede seguir transfiriendo a ese patrimonio, aparte que va a ser privado, ¿verdad que sí? Montos del presupuesto que no están definidos. Y que lo cual es ilegal, porque no está aprobado todavía el presupuesto del año que viene. Pero tampoco está aprobada la ley de Fideicomiso Público, Privado y Público. Que no puede comprometer el presupuesto del año que viene, porque no ha pasado por el Congreso. Pero yo le voy a mandar los aspectos, para que ustedes vean que yo... Y al final ahí ni siquiera se habla en el de los ayuntamientos. Es decir, el Fitran va a desarrollar de manera inmobiliaria todos los entornos donde están las estaciones, las paradas, las terminales. ¿Cómo vamos a quitar el Intran? Es un desarrollo... No, el Intran no se menciona. Se menciona al inicio, cuando da la ruta, pero después que la da, el mismo Fitran, que es privado, puede modificar, alterar y cambiar todo lo que tiene que ver con funciones del Intran. Por eso es que yo digo que aquí hay una contrarreforma. Al final el transporte va a quedar en una sola persona, en un solo nombre y en un solo sector. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar con esos líos que hay ahí en las charles de gol? Porque los carritos de Concho dicen que no se van. ¿Por qué está ocurriendo eso? Por la falta de liderazgo desde el gobierno. Porque el gobierno es que ha creado todos estos problemas. Ahí hay veinte y pico de rutas. Se negoció con un transportista para que apoyara la reelección, ¿verdad? Pero entonces todos los cobradores... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repíteme eso, que no entendí. Se negoció con dos transportistas para que apoyaran la reelección del presidente Luis Abinader porque en esto está involucrado la reelección, el apoyo incondicional al presidente de la República. Y lo digo con responsabilidad. Bueno, usted ha mencionado el nombre. Los que han entrado tienen ese apoyo. Pero ¿qué pasa? No están involucrando a los cobradores y cobradoras porque hay mujeres. A los choferes, a los propietarios de las rutas. Porque al final esas rutas son de un grupo de personas, ¿verdad? Lo que le llaman la economía solidaria que de manera histórica, antes de esta ley, habían desarrollado esa ruta. ¿Y qué dijo la ley? Bueno, de inicio, para que no se paralice el transporte. Ángel lo sabe, porque discutimos eso en muchos programas y él conoce del sector. Dice que el Intran garantiza los contratos existentes que había con la MED y con los prepos que no se podía paralizar. ¿Por cuánto? Por cinco años. Pero ya pasaron los cinco años. Entonces, ahora ya el Intran debe sentarse con cada corredor a negociar nuevos contratos. ¿Qué implica? Un pago de una anualidad no es gratis. Por eso yo digo que el Intran que está participando, nosotros nunca vimos al Intran como juez y parte del Fideicomiso. En el Fideicomiso gana la fiducia del Banco de Reserva, un FII, de 1 o un 3% del dinero de los prestadores. Gana el Intran, que no debe ganar porque el Intran lo que debe es cobrarse la anualidad. No debe entrar en el negocio. Y es un regulador, es un gestor. Claro, no debe entrar en el negocio. El regulador no debe ser parte del negocio. Pero el Intran es parte del Fideicomiso, del FIMO, gana un porcentaje. Déjame terminar de explicar, porque gana el Intran, gana la fiducia, ¿verdad? Y al final pierde el ciudadano que el pasaje se lo llevan de 15 a 35. Le quitan los públicos, la ONSA, que las rutas son más largas. Son vehículos modernos, es decir, Volvo, Mercedes-Benz, Marco Polo, de mayor calidad que los que se están poniendo. Y lo dijo el director de la ONSA. Sí, pero los vehículos chinos son buenos, para que esté claro. No, 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 porque en China hay de todo. Hay baja gama, media gama y alta gama. Y si no estoy hablando mal de país, sino de la calidad de los vehículos de la ONSA que se compraron. Que vienen de Brasil. Esta guagua de la ONSA es lo que viene de Brasil. Incluso te puedo anunciar la premisa de que cuando la OPRE termine la extensión de la línea 12 del metro a lo alcarrizo y conecte con el teleférico, que creo que no va a ser en este gobierno, porque no va a dar tiempo. Que es una obra de Gonzalo y de Danilo. Entonces, esa OPRE... Dilo, dilo, que es una obra de Gonzalo y de Danilo. Es OPRE, es OPRE. Dilo, dilo. Leónel Fernández empezó la modernización y la transformación del sector de transporte. Primero, creando la ONSA, una continuación de un atrate. Luego, el metro, línea 1 y 2. Los que hoy atacaban a Leónel, hoy están extendiendo e instalando monorriere, rampías. Y luego, el presidente Danilo Medina siguió y continuó ese plan que llevaba a 20 años. Hoy por hoy, Ángel, debieron haber cuatro líneas de metro. Claro, claro. Cuatro líneas. Yo he estado opuesto al metro y tengo que reconocer que quedé mal ante el país. Quítale al metro ahora mismo, 260 mil pasajeros diarios están manejando el metro. Y luce que es autosuficiente. Y la ONSA está manejando 20 mil. Mira una cosa. Cualquiera quiere ese cash flow diario que maneja el transporte. Son 3 millones de viajes de ida y vuelta todos los días que se dan en el Gran Santo Domingo. Tobía, a mí me llamó la atención cuando se llamó a la mesa de diálogo en el caso particular de transporte. Pues yo entendí que debió ser una mesa, y lo dije, más amplia, no solamente transporte, sino que había otros aspectos de la movilidad. La movilidad y la seguridad viaria. Y había que abordar. Los cuatro aspectos de la ley. Exacto. Sin embargo, el gobierno se quedó solo en el tema transporte. Y no obstante eso, para mí hoy, lo de la mesa de diálogo es un fracaso total. Yo era el coordinador de la fuerza del pueblo. Jugaste un rol trascendente en esa discusión. Claro, y planteé las posiciones de manera responsable. Lo planteé ahí, tú lo sabes, lo planteé en la prensa, y iniciamos una rueda de prensa. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno, Ángel, lo que quería es que los partidos de oposición legitimáramos estas cosas, estas situaciones que van a encontrar. Y uno no puede, yo de manera responsable, lo que está bien, lo digo. Es decir, los corredores deben seguir, los 11 que faltan, los 16, pero cumpliendo con la ley. Es decir, porque yo no quiero ser irresponsable para que mañana, después, me salgan aquí a relucir a mí. Que todavía, crezco, el autor de la ley, estaba opuesto a la modernización, a la transformación, a los corredores. Pues no, muy por el contrario. Eso es un mandato de la ley. Pero la ley lo mandó para que se cumpliera. El presidente de la República, a los ministros y a los directores, se les juramenta, ¿verdad? Se les toma el juramento para cumplir con la constitución y las leyes. Y eso es lo que yo voy a defender. Voy a defender mi último parto, que tú sabes, Ángel, que fue muy tortuoso. Muy tortuoso. Llegar al consenso político del PRD, del PRM, del Partido Reformista, del PLD, los partidos militarios. Pero ese 11 de febrero del 2017, cuando se aprobó, se ratificaron los cambios en el Senado, y luego el presidente Danilo Medina la promulga, ¿verdad? Ahora, cuatro meses después, designa a la directora del INTRAN y a todos los directores de cada uno de los sectores que implicaba esa ley. Fue un paso de avance, porque eliminó 10 entelequias. Oye, estaba la OTTT, la DGTTT, el FONDE, la Caja de Jubilación de los Choferes. Estaba la Dirección Central de Seguridad Vial de la Policía. El Departamento de Vehículos, el Motor de Impuestos Internos, la Politura. Es decir, aquí todo el mundo quería dirigir un sector importante. Entonces, logramos el consenso. Nos dimos la ley. Por favor, presidente de la República y ministro de la Presidencia, que son los que han estado confrontando, porque el gobierno, más que confrontar, debe integrar, debe sumar, porque al gobierno se le elige para que le dé al que no tiene y le mejore al que tiene. Y este gobierno le está quitando al que tiene y no le está dando nada al pobre, que cuando tú al pobre le aumenta el pasaje y entonces lo obliga a caminar a pie o a forzar a coger un motor que cuesta más caro a veces que los 35 pesos, los 15. Por eso es que usted ve, cuando sale el metro, vaya a la estación del metro, como la gente con su latica de comida sale a pie a hacer un recorrido porque no puede pagar el otro pasaje o tal vez se va en bola. Pero han conectado las guaguas y los corredores. No, esa integración no se está dando, pero ese es el éxito, ese va a ser el éxito. Ya vamos a terminar esta huelga de las 14 provincias del Cibao, ¿cómo la define? Bueno, el pueblo tiene derecho a protestar cuando no se le bajó de manera pacífica, porque la Constitución establece que debe ser pacífica. Parece que se está agotando la paciencia y la karma porque este gobierno ha sido de promesas, de palazos, de picazos, y un director de comunicación que adjudica casi 2 mil millones de pesos, una empresa consultora para fake news, para crear los abinabots. Los bots. Los bots. Déjame decirte que eso de pagar consultores, yo al inicio de este programa, tú puedes estar seguro que todos los bots de palacio estaban preparados para atacarme a mí. Y eso, usar recursos del Estado para atacar a la oposición, es pernicioso y peligroso. Yo te lo digo porque yo nada más sé ir a un programa y ya empiezan los bots a enfrentar a un opositor, a un legislador, que lo que le está diciendo a este gobierno es que haga la cosa correcta. No hay gobierno sin oposición o hay gobierno sin oposición. Totalmente de acuerdo. Entonces, usted no puede utilizar los recursos del Estado, primero para decir mentiras, porque aquí no se ha puesto un blog. Y te digo que lo de los alcarrizos no se va a terminar en este gobierno porque la tuneladora, la capacidad que tiene es hacer 3 metros por día. Y son 800 metros subterrados y luego los 6 kilómetros. No, pero eso Leonel lo dejó avanzado, eso está prácticamente listo. Ojalá. Es poco lo que falta. Ojalá sea así, ojalá sea así, porque recuérdate. Y redujeron la distancia bajo tierra para subirlo y exhibirlo. No, 800 metros son bajo tierra y los otros 4 o 6 kilómetros son en superficie. Tiene un arco lateral que cuesta. Pero eso lo dejó Leonel listo, ese túnel. Sí, todo ese trazado está hecho. Patrón, no he visto una buena relación entre usted y Minaya. ¿Y por qué? No, Jorge, mi hermano. ¿Seguro? Jorge, de mi circunscripción de la dos. No, no lo veo. No es para que me está muy callado, escuchándome. Sí, escuchándome, escuchándome. ¿Y por qué esas diferencias, eh? No, de verdad. Señores, gracias, gracias, Tobías. Gracias, compañeros. Jorge, de los Minaya, Jorge y María de los Santos. Jorge, no te dejes provocar. Chimoso aquí. No te dejes provocar. Mi mamá decía que para pelear se necesitan dos. Cuando tú no quieres, se barajó el pleito. Nos vemos mañana, gracias. Bye.